¡Ché, ché! ¡Ché, ché! A ver, vamos a ver qué te trajeron los reyes. ¡Eh! ¡Órale, mira! Mira lo que te dejaron los reyes, magos. Mira, mi amor. Mira. Mira. ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajeron? ¡Órale, qué bonito! ¿Tu bicicleta? De princesa. De princesa. ¿Quieres verlo? ¿Sí? A ver. Mira. Una paleta, te dejaron. Y un triciclo. A ver. A ver, bájalo. Súbete, mi amor. ¿Te gustó? ¿Está bonito? Es que ese no lo había visto. No lo había visto. ¡Órale! Está bien padre. ¿Me vas a llevar en tu triciclo? En tu triciclo de la princesa Sofía. A ver, ¿qué más te trajeron? ¿Qué más? Mira. Mira lo que te trajeron. Tu muñeca. Tus botas. Tus botas. Tu cartita. Tu muñeco. Más muñecas. Tu ropa. ¿Quieres ponerte tus botas para que te subas? ¿Sí? Peque. Agarró luego el triciclo. Dijo, ¡ay, está padre! Dice, como que me recuerda algo. ¿Verdad, Tete? ¿Te recuerda algo? ¿No? Sí. ¿Verdad, Tete? ¿Verdad, Tete?